Tu carita me deten las horas, cuando ella llega siempre me dejes sola, me dejes sola. Esa es mi chica, la garza caprichosa, la hembra orgullosa, calina y ambiciosa. Cuando llegas, te pones bien traviesa, si subo mi cabeza, no hay latina. Vigi Rubens, Incesión. Tan hermosa y tan bella, no hay latina como ella, tan hermosa y tan bella. Cuando tu llegas linda, mi niña, me cambia la cara, me cambia la vida. Y es que tu lo das todo, a cambio de nada, por eso jamás se me olvida. Lo que tu me das, el calor del sol, o a tu lado lo cambia y en un solo minuto no me dejes sola. Yo, mi chica latina linda, como te mueves, yo me pregunto si tu me quieres, te veo bailando y yo me enloquece, te doy un beso, te lo mereces, te doy un beso. Cuando llegas, mi amor es bien traviesa, se sube mi cabeza, no hay latina como ella. No hay latina como ella, tan hermosa y tan bella. No hay latina como ella, tan hermosa y tan bella. Combinada de pie, esa cabeza me suelta un piro, porque sepa que es ella. Y yo con mis pelos me broto, tan ciego, tan tonto que no le echo cuenta. No me dicen nada y lo quiero todo. O a tu lado lo cambia y en solo momento no me dejes solo. Mi chica latina linda, como te mueves, yo me pregunto si tu me quieres, te veo bailando y yo me enloquece, te doy un beso, te lo mereces, te lo mereces, te lo amas. Esa es mi chica, la garza caprichosa, una hembra orgullosa, tan linda y ambiciosa. Cuando llegas, mi amor es bien traviesa, se sube mi cabeza, no hay latina como ella. No hay latina como ella, tan hermosa y tan bella. No hay latina como ella, tan hermosa y tan bella. No hay latina como ella, tan hermosa y tan hermosa y tan hermosa y tan hermosa. Gracias por ver el video.